Están las cosas en el pronóstico del tiempo, más en esta semana que ya estamos hablando de semana navideña. Marcela, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buen día, Emma, bienvenida a la mañana, un gusto estar contigo. Y lo que ahorita todo mundo quiere saber es cómo va a estar el 24, cómo va a estar el 25, llega nuevo Frente Frío, les tengo muy buenas noticias, porque sí, el mero 24 llega a la banda frontal número 23 de la temporada. Por lo pronto, a disfrutar de estas condiciones estables. Lo único que sí hay que tomar en cuenta es que la presión atmosférica está elevada en los 1,021 milibares. Los detalles más adelante. Muchísimas gracias, Marcela. Ya, bienvenidos, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo en esta semana, que ya va a ser noche buena y ya va a ser navidad. Pero hoy, lunes, antes de esas festividades, lunes 21 de diciembre, quiero felicitar a nuestro género, el licenciado Jorge Adam Nader, porque ya está de manteles largos. Está cumpliendo años. Estas son tan, tan. Ahí está, ya listo. Besos y abrazos sanitizados de parte de todo el equipo de las noticias de la mañana. Ahora sí, vamos a ver el termómetro mínimo. Y a quien está cumpliendo años el día de hoy, de una vez. Vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana, iniciando con el noroeste, allá en Tijuana, Baja California, desde los 11 hasta los 23 y más cálido en la zona sur, de los 13 a los 25. En Ciudad Juárez, no le gana a nadie. Qué bárbaros. De menos 4 a 15 grados centígrados. En Hermosillo, de los 8 a los 28. En la Sultana del Norte, de los 11 a los 23 grados centígrados. Veamos el dato de la zona central de la República Mexicana. Amanecimos con solo 10 grados en la Ciudad de México, máxima a gusto de 23 grados. En Puebla, de los 8 a los 22. Zacatecas, de los 5 a los 16, 18. Ahí está, ya me anda fallando la vista ya. Veamos en Querétaro, de los 8 a los 24. En La Perla Tapatía, de los 10 a los 28. Y en Cuernavaca, de los 14 a los 25. Suroeste y Península de Yucatán. En Tuxaguterres, Chiapas, de los 17 a los 28. En Villarosa, de los 27, como máxima. Tendrán una mínima de 19. En Cancún, de los 22 a los 27. Y en Mérida, de los 20 a los 26. Ahora vamos a ver qué sistemas hay al momento de la República Mexicana que estén generando cambios. Sí pasó, no me hagan bullying, por favor. Sí pasó, sí llegó el frente frío número 22 de la temporada a nuestra zona conurbada. Pero aclaro, fue muy imperceptible su llegada, ya que el Norte trajo un evento de Norte. Lo único que sí es que el domingo tuvimos un cielo parcialmente nublado, mayormente cubierto, con baja probabilidad de presencia de lluvias. Y hay una masa de aire frío muy ligera que está cubriendo Tamaulipas, todo el litoral del Golfo de México. Aquí estamos viendo y generando un evento de Norte hacia la zona del Golfo de Tehuantepec. Desarrollando, pues, a consecuencia de esto, le comento, que tenemos un oleaje elevado. Y por esto, pues, los puertos se encuentran cerrados en esa zona de la República Mexicana. Tenemos una amplia línea vaguada o convergencias, esta en color amarillo, que estará desarrollando nubosidad. Incrementando la probabilidad de lluvia, sobre todo hacia la noche, madrugada, primeras horas de la mañana. Pero muy ligeras, dispersas y aisladas a lo largo de todo su eje. Como puede ver, una presencia de nubosidad importante. Por otro lado, para nosotros, Tampico, Madero, Altamira y Norte de Veracruz. Condiciones estables. El cambio se espera a partir ya de las primeras horas de la madrugada del jueves. Para que no lo tomen por sorpresa, la llegada de un nuevo frente frío sería el número 23 de la temporada. Ahora, vamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo. Amanecimos con una mínima de 18, ya estamos en los 19. Sensación térmica de 20, la máxima será de 25, 26 grados. Con un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado. Por la noche, igual, una mínima alrededor de los 19 a 20 grados. Visibilidad, 16 kilómetros. Humedad en un 77%. Nubosidad en un 55%. Vientos a una velocidad estable, 3 kilómetros por hora. Rachas de 5 kilómetros por hora de componente noreste. Y toma en cuenta la presión atmosférica, ya que está elevada en los 1,021 milibares. Ya conoce los valores normales, 1,012 a 1,013 milibares. Y antes de irme a lo siguiente, quiero agradecer el gentil patrocinio de mi hermoso outfit del día de hoy. Y todos los días a las novedades. Visítalos en cualquiera de sus tres sucursales. O realiza tus compras en lasnovedades.com.mx. Las novedades saben lo que quiero. Y ahora, les quiero recomendar también, ya que andamos, con favores, síganme en mis redes sociales. Arroba Marsebonda. Ahí estoy en Facebook, Twitter e Instagram. Donde gusten, ahí contesto directamente todo lo que me escriben. Gracias por sus comentarios. No se vayan ni saber, mucho menos le cambie. Continuamos con más aquí en las noticias. Y ahora te quiero platicar que en Chevrolet Tampico Sales tenemos todas las opciones para ti. Planes de financiamiento desde 10% de enganche, desde 12 meses hasta 60. Y tenemos opciones con seguro gratis y 0% comisión por apertura. Bonificaciones por dejarnos tu auto a cuenta. Y muchos más planes para ti. Agenda tu prueba de manejo al 833-230-2300. Y pregunta por nuestras promociones. Así mismo te informamos que contamos con todas las medidas de seguridad e higiene para que estés totalmente tranquilo mientras disfrutas de tu visita. ¡Suscríbete al canal! La mejor red es muy fácil y rápido. Para Telcel, tu seguridad es lo más importante. Por eso, todos nuestros centros de atención a clientes y distribuidores autorizados Telcel están abiertos siguiendo protocolos de higiene. Disfruta grandes descuentos e increíbles promociones sobre Telcel, la mejor red. Pues ya lo vieron, los descuentos continúan en Del Sol para hacernos la Navidad más fácil. Aparte de los que acabamos de ver, aproveche también del 20 al 40% en una gran selección de juguetes y muchos descuentos más en todos los departamentos. Del Sol le da la oportunidad de comprar en cualquiera de sus sucursales. Le recordamos que acuda temprano para evitar aglomeraciones. O si lo prefiere, puede comprar desde casa en delsol.com.mx o por WhatsApp en el número que aparece en sus pantallas. Pida lo que quiera y se lo llevan hasta su casa. ¡Gracias! Mínima de 13, máxima de 26. Tampico, Madero, Altamira, amanecimos en los 17 y 18. Y la máxima a gusto, de los 25 a los 26. En Ciudad Manta, de los 15 a los 27 para el día de hoy, con baja probabilidad de presencia de precipitaciones. Vamos con las condiciones para estos próximos tres días. El día de mañana, martes, mínima de 19, máxima de 26. Pura recuperación, igual el miércoles, mínima de 19, máxima de 27. ¡Cambios para la noche buena! Entra un nuevo frente frío, se incrementa la velocidad de los vientos y baja la mínima hasta los 16 grados y máxima de 22. Y todavía el 25, más fresco vamos a amanecer. Se espera una mínima alrededor de los 14 grados. A gusto, sí va a parecer Navidad. Porque luego tenemos el outfit ahí bien navideño y no nos lo ponemos. Ahora sí nos vamos a abrigar. Y hablando de fiestas, ¡claro que estamos de fiesta! Celebrando los 15 años. Sí, adelante, gracias, gracias. Y hoy, a veces, celebrando los 15 años del café Andati, orgullosamente mexicano. Que durante todo este tiempo ha mantenido su origen, proceso y calidad. Pero evolucionando constantemente. Hoy, celebra 15 años con sus conocidos tipos de café, con diferentes y deliciosos sabores para cada gusto. Están los sabores clásicos que ya todos conocemos y otros más innovadores, como la gama de bebidas frías listas para beber y sus nuevas versiones, como en grano, molido y soluble. Sin olvidar la mejora del calpuccino original, que ahora viene con más espuma y más aroma. Y el nuevo y delicioso capuchino mazapán, la perfecta combinación para un dulce antojo. Son tipos de café realmente ricos y provenientes de las mejores zonas cafetaleras de México. Siempre frescos y recién molidos, de venta exclusiva en Oxxo. Ya lo saben, únanse la celebración tomando su sabor favorito. No todos los días se cumplen 15 años. Felicidades, Andati. Más que un café.